Otras banderas bailando, escribe al estrella del baile, señor Pero con sus botas banderas bailando, escribe al estrella del baile, señor ¡Sí, señor! ¡Bien, bale, bale! Me estrella en todos los bailes Para bailar es la mejor Me gusta bailar con la banda Le pone alegría y sabor Me gusta así de negarte Le encanta llamar a la canción Me gusta bailar con la banda Con banda la bailamos Sin cantar, sin bata el burrán Tan lejos de amar a la de ti Su sombrero, su bota, maquera Bailando escribe al estrella del baile, señor Su sombrero, su bota, maquera Bailando escribe al estrella del baile, señor Su sombrero, su bota, maquera Sí, sí, señor Su sombrero, su bota, maquera Ay, mi duro, señor Suomen escribe al estrella del duro, señor Los Martinos Reais Ay, ça, ça, ça,�� Y por geben a la canción Amazon Morales, товari Etc Bailando escribe al estrella del duro, señor No ¡No sé, su bota, 96 No sé no, no 서로 Côz Pute la camata de ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Olega caballero! ¡Ae, ae, ae! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Ae, ae, ae, a, 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 a! ¡Vamos! ¡Ae, a, 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 a! Gracias por ver el video.